Hola que tal muchachos, vamos con el segundo video vamos a realizar los ejercicios en ya, que quedaron pendientes para que puedan ver como se hacía entonces, son tres ejercicios, voy a intentar hacer uno por cada video donde el tres es el más largo entonces, el ejercicio dice así permite el ingreso de tres productos, cada producto tiene un nombre y un precio al final el ingreso determina cual es el producto más caro realizar con un ciclo ya entonces, vamos a ver bien el tema de NetBeans ya que este video es para fundamentos de programación una vez que instala NetBeans va a quedar en el escritorio el icono, usted lo abre y ahí va a aparecer el splash screen vamos a esperar que se inicie listo, una vez que se abre aparece algo así y lo que explicamos en clases es que NetBeans trabaja los software como proyecto entonces, vamos a crear un nuevo proyecto archivo, proyecto nuevo escogemos Java Java Application siguiente colocamos algún nombre por ejemplo, va a ser ejercicio 1 sin espacio la ubicación que en mi caso va a ser el escritorio y abajito dice crear clase principal si, vamos a poner terminar en ese momento se crea el proyecto ejercicio 1 con una clase o un archivo llamado ejercicio 1.java vamos a borrar lo que es comentario ya, y va a quedar la clase algo así recuerden que si no entienden este tema en la página los invito a ver la página patoperez.tk en este caso yo dejé este link en el facebook del curso ya, si no, el link está arriba lo voy a dejar en la descripción y es una comparativa entre PCDint y Java ya, es una es un cuadro donde veo los temas más importantes ya, por si no entiende aún el tema de Java lo importante es que acá, no es cierto comienza mi mi software ya, en el main en el método main entonces veamos, a ver yo dice vamos a cerrar este tema dice, permite el ingreso de 3 productos cada producto tiene un nombre y un precio y al final determine cuál es el producto más caro realizar con un ciclo entonces cuando dice realizar con un ciclo inmediatamente yo tengo que necesitar un contador igualado a 0 y un límite límites son los 3 productos, no es cierto entonces el límite igual a 3 y hago el ciclo en el caso del segundo código era mientras no es cierto ahora ya no es mientras sino que es while ya, y aquí es muy importante escribo while abro y cierro paréntesis abro y cierro llaves ya, muy importante me posiciono al medio las llaves y todo lo que esté dentro es lo que va a estar dentro de este ciclo dentro de esta llave ya, si fijan yo coloco el mouse sobre una llave y muestra el cierre ya, el inicio y el cierre igual que acá con los paréntesis para hacer lo mismo entonces digo a ver, mientras contador sea menos al límite ya establece ese tema y establezco que el contador se vaya incrementando esto ya lo vimos ya en las clases pasadas entonces acá tengo que pedir los datos que son los 3 productos entonces tiene un nombre y un precio entonces el nombre es un carácter es un string nombre ya y string va con mayúscula ya recuerden que ese string quiere decir que el nombre va a ser una cadena de caracteres y tiene un precio si int precio pero a la vez tengo que yo decir cual es el más caro entonces tengo que definir string prod más caro lo voy a llamar int precio más caro entonces una opción sería definir que cuando el contador sea cero quiere decir que recién entró a este ciclo o sea si el contador es cero quiere decir que recién llevo una lectura de un producto ya recuerden que para hacer una lectura es necesario importar desde la clase scanner entonces arriba yo voy a decir import desde java útil scanner ya con mayúscula ahora insisto si si tienen aún duda está la página patoperez.tk que no carga excelente vamos a ver acá ahí está ya no sé por qué no cargó usted pincha psaint comparativa entre psaint y java y en ese momento por ejemplo el leer nota yo lo debo hacer con un scanner ya y es necesario ser un input esos temas son ultramente necesarios nos vamos a netbeams hago el input de scanner con mayúscula ya y declaro arriba un objeto del tipo scan o sea digo scanner por ejemplo scan igual a new scanner desde system.in ya muy necesario el tema de los paréntesis el tema del punto y coma ese scan puede ser s leer casa perro da igual ya sino que es un nombre entonces si el contador es cero quiere decir que recién llevo una lectura de un producto de solamente uno que estoy leyendo el primero entonces digo voy a leer primero el nombre como lo hago digo sout para enviar mensaje hacia afuera y recuerden como hice eso para no escribir sistema outprintln que es para mandar mensajes por consola basta que yo escriba sout tav ya y digo por ejemplo ingreso un nombre y lo voy a leer digo que el nombre va a ser igual al scan punto next line así es como leo strings ya también muy importante es señalar que cuando leamos strings va a ser necesario construir de nuevo el escáner entonces yo copio lo de arriba y lo pego bajito ya cada vez que leamos solamente strings vamos a leer la el precio del producto precio entonces digo el precio va a ser igual al scan punto y como es un int next int el único que cambia que no hay un next no hay aquí por si acaso un next next string pero si hay un next int un next float un next boolean y así sucesivamente con todos los tipos listo leo el precio y aquí yo digo si el contador digo aquí si el contador es igual a cero y recuerden que acá cuando yo comparo cuando yo comparo se compara con doble igual con doble signo igual ya por ejemplo aquí yo en el software present yo quería ver si la password era 123 o el nombre era admin yo decía igual a admin no más igual a 123 en cambio acá en javas con dos igual en el caso de los números y en el caso de los strings se compara con el equals ignore case ya o con el equals entonces yo quiero acá yo quiero no es cierto comparar un número comparar un número digo si el contador es cero que quiere decir si el contador es cero que quiere decir que estoy en la primera vuelta del siglo o sea o sea llevo solo un producto si recuerden que estos son comentarios entonces si llevo un solo producto quiere decir que yo puedo establecer que el producto más caro es el nombre que yo leí recién y a la vez el precio más caro es el precio que leí recién ¿ya? ahora como dato como dato yo puedo escribir el nombre pre por ejemplo y poner control espacio y aparece las dos variables con ese nombre ya yo apreto enter por ejemplo y listo para que no escriban todo el rato ¿ya? o sea si el contador es cero quiere decir que estoy en la primera vuelta del ciclo o sea llevo solo un producto o sea ese producto es el más caro sin yo ver otros ahora si no else abro y cierro llaves si no quiere decir que tengo que yo comparar o sea tengo que decir si si el precio que ingresé recién es mayor que el precio más caro ¿qué quiere decir? quiere decir que ahora el precio más caro va a ser igual al precio y el producto más caro va a ser igual al nombre ¿ya? acá hay que inicializar obviamente este tema va en cero para que no nos envíe ese error o sea ¿qué es lo que digo yo acá? digo primero si el contador es cero quiere decir que ese producto actual es el más caro ¿ya? si no es cero quiere decir que yo ya he leído más de uno y tengo que decir si el precio actual es mayor que el precio más caro quiere decir que ahora ese es el más caro ¿ya? el el orden da igual ya me refiero al orden si va arriba o abajo importante el tema las llaves ¿ya? si no entiende eso vea el video muchas veces es importante el tema las llaves y listo ahí yo veo cuál es el producto más caro ahora fíjate que el ciclo while inicia ahí y finaliza acá por ende yo al final de ese ciclo yo puedo decir sold puedo decir el producto más caro es y muestro el nombre ¿ya? con un más prod más caro prod más caro entonces fíjate aquí dice variable prod más caro no ha sido inicializada entonces yo voy hacia arriba y pongo por ejemplo igual vacío ¿ya? recuerden que es un string no puedo poner igual cero ¿ya? porque es un string es una cadena igual vacío ¿listo? entonces si yo ejecuto ¿cómo ejecuto este tema? con un con el play y abajito aparece lo que yo quiero a ver entonces dice nombre ahora vamos a ingresar producto 1 precio 100 y aquí fíjate que se saltó el nombre ¿ya? como se saltó el nombre lo que vamos a hacer es inicializar nuevamente el escáner aquí lo vamos a inicializar una vez que entre de nuevo al siglo ¿si? vamos a poner play de nuevo eso ocurre cuando nos inicializamos bien nombre producto 1 precio 100 producto 2 precio 200 producto 3 precio 300 dice el producto más caro es el producto 3 ¿ya? quizás podemos mostrar también el precio producto más caro es ese ¿cómo lo hago? con un más concateno un espacio y digo el precio entonces yo quiero mostrar el precio precio ¿ya? precio más caro ahí está ¿ya? entonces échale un vistazo a eso así es como puedo mostrar oye que pesado este tema si puedo mostrar yo los datos uniendo concatenando el tema ahora en en pcint era por ejemplo escribir el producto más caro es coma y ponía por ejemplo producto más caro coma ponía el precio coma prod más caro ya es lo mismo sino que acá en vez de en vez de comas es un más ¿ya? entonces este video queda hasta acá espero hayan entendido así que dejo este el link del ejercicio abajo y en el otro video voy a hacer el ejercicio 2 ¿ya? nos vemos un saludo 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 un saludo